Como supo Kong que el aliento atómico de Godzilla era peligroso, antes de comenzar quiero aclarar que Godzilla es el único de su especie con el aliento atómico. Kong sabe esto porque en el cómic, encontró una cueva los cuales tenían garabatos en las paredes cuando vio uno que le llamaba la atención y va a ver, pero las personas estallaron una dinamita haciendo que Kong salga a ver. Luego casi en el final del cómic, Kong volvió a la cueva para ver que era ese garabato. Era uno de su especie envolvido en el aliento atómico de Godzilla. Recordemos que Godzilla tiene millones de años por lo tanto si es el mismo Godzilla. Y cuando Kong vio el aliento de Godzilla, recordó el garabato de la cueva y por eso saltó.